¿Cómo se ha protocolizado el inicio de una mesa de trabajo? Para que empiece cuanto antes el trabajo al interior de estas mesas y contar muy pronto con un proyecto de ley de estatuto raizal. Por eso queremos hacerlo con los líderes de la comunidad raizal, de tal manera que lo que quede consignado en ese proyecto de ley recoja las aspiraciones del pueblo raizal.